Hola, hola mis queridísimos, queridísimas Géminis Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Ataroz Alma Gitana. En el día de hoy Géminis vamos a compartir lecturas y predicciones a través de la maravillosa lectura de La Llama de la Vela, a través de la maravillosa de mi Gitana Sara, antepasado mío, y a través de todo lo que me vayan indicando, tanto ella como el resto de mis guías espirituales, ¿de acuerdo? Y lo que vayamos viendo, por supuesto, en La Llama de la Vela Vamos con esa canalización, la abrimos desde este mismo instante Muchísimas gracias a todos los Géminis que me seguís, que me regaláis like y visualizaciones Muchísimas gracias a todos los que compartís los vídeos, gracias a los antiguos suscriptores y gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos Quienes no estéis suscritos, bueno, yo os invito a suscribiros desde ya y a que activéis campanita en cada vídeo porque estando suscritos de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada estando suscritos y activando campanita te llegará todo el contenido que yo subo a diario y así no te perderás nada, mi querido, querida Géminis Son lecturas muy generales, por ello habéis de tomar solamente lo que os resuene y lo vais amoldando a vuestras circunstancias, a vuestra situación lo que no, pues suéltalo, déjaselo al universo suéltalo, déjalo pasar son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad por lo tanto, al no tener una fecha de caducidad son atemporales todo lo que te resuene te irá llegando a tiempo divino cuando el universo considere que te tiene que llegar ni antes ni después vamos con esa maravillosa Buenaventura Gitana Sara te va a estar leyendo la Buenaventura Gitana a través de mí, lo que irá diciendo a través de mí y por supuesto a través, con esos efluvios de ella a través de las cartas para ya, para próximamente y aparte de para lo venidero para los próximos días también son predicciones que os van a servir van a resaltar también para el mes de junio vamos a comenzar para Géminis Géminis, en Sol, Luna, Venus o Ascendente son preciosas pero es un cartón tan sumamente rebelde y endurecido que se hace difícil poderlas manejar de la forma que uno quiera para Géminis todo aquí lo que nos tenga que decir Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus estáis a la espera de un dinero te ha llegado un dinero hace poco te va a estar llegando mi queridísimo Géminis queridísima rey de copas os digo que en este tarot hay dos reyes de copas este más adulto, más mayor y otro rey de copas, más joven ¿vale? en este tarot es así nos hablan de amor Géminis si no ha entrado ya en tu vida alguien con energías de agua de cáncer, piscis, escorpio, ascendente va a estar entrando y viene para quedarse en tu vida diez de copas vamos allá volvemos a mirar la que queda detrás de todas las que yo ya he sacado aunque se quede aquí es ese hidrofante es ese sumo sacerdote nos está anunciando bendiciones para ti tanto para los próximos días Géminis como para el mes de junio vais a estar súper bendecidos en el amor y muchas cosas más lo que viene para tu persona no para tu persona de amor no, para ti mismo para ti misma lo que tú tienes que saber mira, aquí hay alguien que te espía que está muy pendiente muy pendiente de ti mira por qué mira cómo está esa persona con ese cuatro de copas y en este caso es hombre porque este tarot también trae con la misma carta a una chica entonces, aquí te espía, te controla con perfiles falsos a través de redes sociales esta persona que aunque te ha dejado lo has dejado o os habéis dejado pero mira no te quita ni de noche ni de día de su pensamiento persona con muchas energías nos dice el arcano 7 carta correspondiente arcano, perdón correspondiente al signo de cáncer el carro esta persona quiere tener próximamente un encuentro contigo vale esa persona no en todos los casos sin algunos viene viajando de fuera viene de otro pueblo de otra ciudad o de otro país lo que va a suceder pronto también situaciones que te gusten más te gusten menos tú las vas a estar las vas a estar viendo palpablemente aquí dicen que tú te has dirigido tú te has dirigido a un letrado sea letrado o sea mujer hombre es indiferente tú te has dirigido te has dirigido a la ley directamente pero más que a la ley yo veo a un abogado porque tú estás reclamando algo y es una gran cantidad de dinero rey de oros y la estrella yo tengo que deciros que esta situación la tenéis ganada esa buena estabilidad que tú habías tenido de nuevo la recuperas te viene ese dinero ese letrado te está defendiendo te va a defender muy bien de la ley te va a estar dando la razón ¿qué ha pasado aquí? siete espadas la carta del ladrón la carta del robo la carta de las mentiras reina de bastos y la torre a ver mucho cuidado Géminis esto no tiene por qué suceder aquí me dice Sara que a algunos de vosotros ya os ha ocurrido que sabes que te han robado que bueno que a lo mejor te has tenido que dirigir a la ley lo vas a tener que estar haciendo a quienes nos haya pasado mucho cuidado mucho cuidado con engaños mucho cuidado con robos ¿vale? muchísimo cuidado porque detrás de la carta que ahora mismo se está representando a vosotros tenemos la torre aquí si te robaran sería sería una gran pérdida la que tú estarías por la que tú te estarías sintiendo perjudicado o perjudicada ¿vale? pues nos advierten entonces como decía mi madre que en paz descanse y mi abuela el que avisa no es traidor y es cierto mucho cuidado ¿vale? próximamente y a lo largo del mes de junio mira Géminis a ver para un grupo de Géminis yo voy a hablar de las situaciones que estoy viendo unas situaciones serán para un grupo otras para otro otras para otro ¿a qué habéis pasado? o estáis pasando todavía a día de hoy por diferentes contradicciones contrariedades muchas luchas 5 de bastos 8 de copas a ver esto para un grupo de vosotros ha tenido que ver con situación laboral y lógicamente te ha perjudicado o te ha estado o te va a estar perjudicando en lo que tiene que ver con tus finanzas aquí hay una situación que tú ya no soportabas más tanta lucha tanta batalla y has cogido y has dicho mira ahí se queda todo me largo me voy pero aquí va a venir muy pronto llega una buena solución para ti tenemos ahí ese fantástico 2 ese 2 de bastos donde tú vas a decir ole y ole a día de hoy me empodero de nuevo me empodero de nuevo deje atrás esa situación ojo para otros u otras esto ha tenido que ver con el amor o tú has dejado una situación sentimental atrás donde ya dijiste yo ya no puedo más o esa persona después de estar creándote una etapa de varias contrariedades se ha ido se ha alargado se ha ido de tu vida pero tú a día de hoy estás feliz vas a estar feliz muy próximamente a ti no te va a faltar tu buena abundancia tu buena estabilidad lo que tiene que ver con los negocios si tienes negocio lo que tiene que ver con lo laboral si trabajas por cuenta ajena tus amistades no te falta de nada gracias a Dios ni te va a faltar te vas a decir bueno te largaste te marchaste me dejaste atrás pero aquí estoy yo de nuevo empoderadísima o empoderadísimo o sea que a ver seis de copas seis de oros genial mira retornando alguien del pasado seis de copas retorno a alguien del pasado en el presente porque tenemos ahí seis de oros es el presente lo inmediato para mí y para toda mi familia nuestras claves que nosotros tenemos nuestras claves no lo que viene en internet ni en los libritos yo respeto a quien no aprenda por internet o por libros pero no lo comparto es así entonces esto es en puertas esto es ya porque el seis de oros es el presente es en puertas lo de para ya lo de para antes de ayer entre otras cosas porque el seis de oros también es dinero son regalos y ese equilibrio para tus finanzas entre otras cosas pero bueno no estoy dando cursos ya he dado bastantes vale mis amores seis de copas seis de oros retorno a alguien se presenta en tu vida ya en el presente presente alguien del pasado mira es una persona que viene viajando viene del sitio de agua viene del sitio de mar o cruzando mar o continente ¿por qué viene? mira diez de oros viene para formar de nuevo esa familia que se vio interrumpida en su momento esa familia que cortó y si no tenéis una familia ahora sí te viene pidiendo formar familia contigo incluso tener descendencia esas ilusiones que tú tenías por el suelo las recuperas mira recuperas tus ilusiones nueve de copas gozarás y saltarás de alegría ¿qué energías tiene esta persona Maribel? pues aquí tenemos agua aquí tenemos tierra aquí tenemos aire tenemos tierra de nuevo y tenemos agua de nuevo ¿vale? vamos con la española mi Sara de mi vida de mi corazón vamos a ver qué es lo que te tiene que decir a través de la baraja española ella para Géminis el sol luna ascendente o Venus vamos ahora para Géminis aquello que Géminis necesita saber a la voz de ya incluido situaciones para el mes para el próximo mes de junio nos voltea el 3 de copas van para ella lo veis lo veis que van para allá para ella mi guapa Sara antepasado mío a ver mis amores vamos a ver ole ole ¿habéis visto? es que es lo máximo esta mujer tú tienes la llave del corazón mío la chunga como no cuando no hay fiesta ajá del pasado aquí hay una chunga que tenéis que os envidia muchísimo alguien del pasado y te ha traicionado te va a volver a traicionar esta tía Géminis dice que ya está que ya no más vale que son las que están las que tienen que estar que han salido las que tienen que salir nos dice Sara vale ay amores o te han hecho un regalo recientemente te lo van a estar haciendo o has recibido un dinero recientemente lo vas a estar recibiendo para algunos puede ser por trabajo que te deban horas extras te deban lo que quieran que sea te lo van a estar dando a otros os llega un dinero en dos cantidades pueden ser de la misma situación o de situaciones diferentes aquí dice con el éxito coronado lo vais a estar celebrando mira si tú estás en búsqueda de trabajo Féminis te llega a trabajo que lo sepas posibles embarazos para un grupo de mis chicas Géminis no quiere decir que para todas otras estáis a la espera de ese nacimiento de vuestro bebé que llega un bebé con mucha felicidad y con el pan debajo del brazo dice Sara porque dice que os trae muy buena suerte ese bebé en vuestra vida sí a ti te han tenido cortados truncados tus caminos pero allá se abren todos tus caminos vais a estar viajando hay un viaje que yo no veo que sea de largo kilometraje pero hay un viaje bastante próspero aquí nos hablan también de noticias de situación laboral muy buenas mira aquí hay dos personajes aquí vais a estar teniendo noticias muy buenas probablemente a lo mejor no para ti pero si para un hijo o hija tuyo o tuya o sea chico o chica es igual algo que tiene que ver con un hijo ya sea ya tenga ya sea infante o sea sea pequeño todavía o ya sea adolescente o joven vale pero vienen muchas noticias muy buenas noticias para él o para ella aprobación de becas dice Sara para algunos de ellos para otros si te está debiendo alguien dinero que tenga que ver con tu personita te lo van a estar dando vale y te va a estar dando la razón en este caso mira que hay una tía amargada de la vida que está más sola que la una del pasado que esta tía no te quita no te quita títere con cabeza de noche y de día de día y de noche es malísima para algunos de vosotros es de piel blanca para otros es una mujer mulata mulata o de raza negra la mulata o de raza negra a ti te ha hecho brujería y te sigue brujeando vale ha pagado una buena cantidad de dinero mira las traiciones con ese 9 de dono vale y te está cortando el camino del dinero esta vamos a ver vamos a sacar de aquí unas cuantas cartitas vamos a ver mis amores para Géminis en sol luna ascendente venus vamos a ver el porqué de ese matrimonio ajaj ajaj hoy 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 vamos sacando aquí ahora os cuento ahora os cuento ajajaja que ya hasta ahí hasta ahí mira el matrimonio algunos algunas de vosotros estáis con alguien esta es la kármica vale la señora kármica es esta correspondiente a ese matrimonio y tú ya vas esperando a esta persona ni se sabe el tiempo por las circunstancias de que no está libre no ha podido venir antes a ti vale aquí dicen que te cuides mucho de una o de uno mirad ahí tenemos al hombre con el antifaz a ella cubriéndose con el abanico esta es la carta de las personas falsas vale para uno de vosotros puede ser un hombre para otro es una mujer cuídate de a quien tú le cuentas esta situación que la tienes que llevar en privado cuídate de a quien se lo cuenta porque te traiciona sea un hombre sea una mujer vale os viene dinero os viene mucho dinero para otros es un regalo que te van a estar haciendo o para otras de bastante valor hay un viaje que vais a estar haciendo o alguien va a estar viajando para venir para donde tú estás y te trae un regalazo o te da una gran cantidad de dinero y te dice toma cómprate lo que tú quieras porque mira chica o chico yo en definitiva no sé qué es lo que te hace falta o qué es lo que te podría hacer más ilusión entonces toma esta gran cantidad de dinero porque es una cantidad buena y cómprate lo que a ti te apetezca o lo que tú quieras o lo que tú necesites vale mira aquí hay un hombre y un hombre porque es hombre porque aquí se manifiesta así en esta baraja en concreto si es mujer se manifiesta como mujer si es hombre se manifiesta como hombre mira aquí hay una persona hombre en este caso un hombre ya maduro vale maduro es decir un hombre de 50 en adelante vale hayas tenido tú el tipo de situación a nivel sentimental que hayas tenido es indiferente vale pero esta persona mira mira cómo está no te quita ni de noche ni de día de su cabeza y está ahí cavilando cavilando ¿qué hago? ¿qué hago? llamo a Géminis no lo llamo lo dejo de llamar ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? yo quiero tener un encuentro y te va a proponer un encuentro voy a sacar un par de ellas más para la carta del jardín y del hombre maduro mira se va a comunicar contigo te quedas estupefacta dices oh y este ahora después de no sé cuánto tiempo te deja el sol hoy 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 dice le robaste le robaste el corazón eres su privilegio eres lo máximo para él mira se produce ese encuentro vale tenemos aquí la carta del encuentro la carta del cortejo ese encuentro se produce porque tú vas a aceptar porque tú sigues amando mucho a esta persona hasta aquí mis queridísimos genios si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like un dedito para arriba un me gusta que viene siendo lo mismo ya que lo compartáis con todas las personas que tú sabes que requieren de esta ayuda de esta gran orientación si necesitas una consulta por y para ti única y exclusivamente con tu nombre y tu fecha de nacimiento solamente tienes que llamar a mi gabinete a cualquiera corazón de los teléfonos que tenéis en pantalla llamar a mi gabinete es entrar de manera inmediata y sin demoras de ningún tipo y es resolver es poder hablar con el profesional de tu preferencia si tú así lo deseas y también poder beneficiarte de ese regalazo de minutos que Maribel sigue haciendo a día de hoy entonces llama y beneficiate beneficiate de tantas y tantas ventajas de hablar con los mejores profesionales y con profesionales que aparte de ser buenísimos te van a estar hablando con esa total verdad y transparencia sin filtros sin mentiras y sin contarte ningún rollo ni ninguna historia para no dormir ¿vale? así es como trabajan los buenos profesionales y esos están en mi gabinete en el mío hablo del mío que es del que tengo que hablar del mío y por supuesto pues es del que hablo entonces mis amores tú entras le dices los minutos que quieres bueno para tu consulta al coordinador o coordinadora que te coja el teléfono seleccionas tu tiempo de minutos y aparte en ese mismo instante se te estarán añadiendo agregando esa cantidad de minutos que yo estoy regalando ¿de acuerdo? de acuerdo a la cantidad de minutos que tú hayas cogido así se te estará regalando una cantidad u otra de minutos aparte y vas a comprobar en ese mismo instante que tu consulta se va a ver más alargada más extendida ¿de acuerdo? más tiempo entre los que tú has cogido y los que se te están regalando a ver a ver ¿qué más? voy a pasaros unos cuantos nombres de mis maravillosos especialistas os recuerdo que están las 24 horas porque tenemos turno entero de noche de mañana y de tarde mis amores de lunes a domingo y todo el año por lo tanto en mi gabinete no se cierra para que tú los tengas disponibles en las 24 horas como así es y tú puedas coger tu teléfono y llamar a esa hora del día de la noche de la madrugada de la tarde por la mañana cuando a ti te venga mejor ¿vale? entonces mis amores tenemos a la señora Álvaro portuguesa tenemos a Aurora tenemos a Rosy tenemos a Aura a Mame a Trini a Trinidad son dos especialistas distintas una es Trini y la otra es Trinidad tenemos también a Caridad tenemos a Bárbara tenemos a Roberto tenemos a Zafiro a Salomón tenemos a Davinia Antonella Libertad Mencía Lía Abigail Luna Estrella Anaís Anabel Saúl Samuel Miguel Ángel Jorge Manolo Jonathan Juan tenemos también a Jacobo a Lucas a Oscar a Paco Casandra Esmeralda Paz tenemos también a Carmen María tenemos también a Miranda a Amanda a Gladys a Encarni a Coral y a Gala muchísimos y muchísimas más pero no puedo dar a todos en un solo vídeo ¿vale? Advertencia contra estafas no hago trabajos espirituales a nadie a Géminis ni tampoco hago consultas porque no tengo tiempo ¿de acuerdo? en las páginas donde tú veas en internet a los personajes que están estafando a las personas con foto de mi canal y nombre de mi canal haciéndose pasar por mí no soy yo no te dejes engañar no te dejes estafar denuncia esas páginas y repórtalas yo soy Tarot Alma Gitana Oficial en TikTok por lo tanto no sigáis al personaje de TikTok que tiene foto de mi canal y nombre de mi canal me ha robado me ha robado literal casi 100 vídeos y en la mierda de cuenta que tiene en TikTok los tiene ahí insertados no soy yo cuidado ese personaje ya está en manos de la policía ¿de acuerdo? al igual que el resto entonces mientras ellos siguen trabajando por favor colaborar para que no dejen ya de susplantar mi identidad y para que no estafen a vosotros ni a vosotros mis suscriptores ni a nadie ¿de acuerdo? sígueme a mí en TikTok no al personaje a mí yo soy Tarot Alma Gitana Oficial en TikTok y Oficial en Instagram y en Facebook y en Facebook perdón seguirme en las redes sociales hasta aquí Géminis os envío un enorme abrazo de luz gracias besitos y bendiciones no te olvides de regalarme ese like y de compartir mis vídeos chao chau